hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura hoy conoceremos chimbote antes de meternos a fondo no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con los nuevos vídeos conoce la hermosa ciudad costera de chimbote la ciudad de chimbote se ubica en la parte norte del perú a orillas del océano pacífico en el departamento de ancash es la ciudad con mayor población en la región ancash sus principales actividades económicas son la pesca y el comercio a mediados del siglo 20 chimbote fue considerado como el mayor puerto pesquero del mundo en la actualidad chimbote es uno de los puertos más importantes del país sus principales atractivos turísticos es su bella bahía el ferrol la imponente isla blanca el cerro de la juventud sus hermosas playas y otros lugares turísticos cómo llegar a chimbote una de las mejores formas de llegar a chimbote desde lima es por vía terrestre para ello puedes utilizar una de las tantas líneas de transporte interprovincial este viaje tiene una duración aproximada de seis a siete horas desde lima qué hacer en chimbote muchos son los lugares turísticos de chimbote que tienes para elegir si decides visitar esta ciudad peruana por eso en este vídeo te mencionamos algunos de los mejores que podrás encontrar allí playa vesique vesique es un balneario muy concurrido en la época de verano está ubicado en el distrito de samanco a 30 minutos de la plaza de armas de chimbote época de visita recomendada meses de verano diciembre a marzo playa las conchuelas las conchuelas es una pequeña playa ubicada en la isla blanca a 20 minutos en enmarcación marítima de los puertos de la ciudad de chimbote esta playa le debe su nombre a que en lugar de arena tiene conchas trituradas como arena además posee aguas cristalinas las cuales son muy tranquilas lugar ideal para nadar contemplar el paisaje y descansar arrullado por el sonido del mar y el canto de las aves marinas playa el dorado esta amplia y encantadora playa se ubica en el distrito de nuevo chimbote a 25 minutos de la panamericana norte cuenta con servicios de alimentación y alojamiento en los meses de verano además se ha implementado un circuito de motocross playa caleta colorada a la caleta colorada se puede llegar navegando esta playa se ubica en el kilómetro 424 de la carretera panamericana norte se encuentra a 20 minutos del sur de la ciudad de chimbote ingresando por el pueblo llamado villa maría caleta colorada es una hermosa playa de arenas doradas y aguas tranquilas y cristalinas ubicada en el distrito de nuevo chimbote para llegar hasta este lugar deberás hacerlo en una embarcación desde la playa el dorado el viaje dura aproximadamente 15 a 20 minutos la posa esta playa se ubica en la península del ferrol en el kilómetro 424 de la carretera panamericana norte a 11 kilómetros de distancia de la misma es un lugar limpio fresco y tranquilo de superficie arenosa donde destacan sus aguas azul verdosas y oleaje suave playa el enrocado tranquila y acogedora playa ubicada en el distrito de samanco a 10 minutos de la de armas de samanco cuenta con área de sombrillas con mesitas y bancos actividades natación y tomas fotográficas entrada libre horario de visita recomendada de 9 a 18 horas época de visita recomendada meses de verano diciembre a marzo playa los chimus los chimus es una de las playas más hermosas de la provincia del santa se ubica en el distrito de samanco a 15 minutos de la plaza de samanco es una playa amplia en donde podrás desconectarte de la rutina y disfrutar del contacto con la naturaleza cerro de la juventud chimote cuenta con el cerro de la juventud atractivo turístico el cerro de la juventud es un mirador natural desde donde se tiene una espléndida vista de la bahía el ferrol también posee un mirador natural espectacular desde donde podrás observar toda la ciudad se ubica al norte de la ciudad de chimbote a unos 30 minutos en automóvil desde la plaza de armas de chimbote isla blanca esta bella isla se ubica aproximadamente 20 minutos de los puertos de chimbote se trata de una isla desierta y exótica hogar de muchas especies desde lobos marinos aves como gaviotas pelícanos y crustáceos la isla recibe su nombre debido a la coloración blanca de su superficie producto del guano de las especies que la habitan en este hermoso paraje tienes la opción de recorrer y explorar vivero forestal centro de esparcimiento ubicado en la panamericana norte a 10 minutos de la plaza de armas de chimbote es considerado como patrimonio ecológico de chimbote gastronomía en esta ciudad vas a disfrutar de su rica comida típica que ofrece la gastronomía de chimbote se caracteriza por su variedad y sabor único basada en productos marinos y productos agrícolas locales y la buena sazón de sus pobladores se destacan el ceviche el cebinoche el combinado el combinoche la causa de pescado un plato que todo chimbotano conoce la famosa causa este plato está hecho a base de pescado salado yuca cebolla y ajíes el cual tiene la distinción de que es envuelta en hojas de plátano esta deliciosa comida típica fue declarado oficialmente plato típico de santa la causa de pescado fue creado en un poblado de vincos en el año 1930 y hasta el día de hoy se sigue degustando este delicioso plato también se puede degustar platos exquisitos como el salpreso el jugoso de pescado el arroz con marisco el chicharrón de pescado y mucho más atrévete a conocer la cultura y riquezas arqueológicas de gran valor que te brindará chimbote además de su belleza única este es un lugar imperdible que debes conocer ya sabes qué hacer y cómo llegar a este lugar fabuloso que sin duda te enamorará gracias por ver este vídeo si te gustó dale me gusta y envíale el enlace a tus familiares a tus mejores amigos para que también conozcan las ciudades de chimbote si eres nuevo por el canal no olvides suscribirte